Cristo resucitado. Queridos amigos, nos encontramos en el último capítulo del Evangelio de San Juan en esta casa de oración. Un capítulo fuerte e importante para nosotros, por medio del cual también hoy el Señor quiere hablarnos. Si nos sentimos a veces como Pedro. Pedro tenía un gran peso en su corazón. Había negado el almaestro. No una, sino tres veces. ¿Qué hacer? Mejor volver a pescar. Mejor volver a la vida que llevaba antes de encontrar a Jesús. Sí, es cierto, había pasado tres años inolvidables en los que fue espectador de grandes milagros, en que escuchó las palabras de vida del Maestro. Pero ahora, ahora se acabó. Y entonces es mejor volver a pescar. Y siendo la cabeza de los discípulos, los demás lo siguen, pero la Escritura dice que esa noche no tomaron nada. Y es entonces que, al amanecer, Jesús aparece en la orilla del lago y los invita a echar la red por el lado derecho de la barca. Los discípulos no reconocen a Jesús, pero tiran la red, que pronto se llena de ciento y cincuenta tres peces grandes. Entonces, en la mente de Juan, cobra vida el recuerdo de un hecho ocurrido tres años antes. Habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, luego había llegado Jesús, y claro, es el Señor. Y aquí, Jesús se manifiesta a Pedro de la misma manera que lo había llamado a seguirlo. Porque su plan, su llamado, siguen siendo válidos. Y aquí, entonces, tres veces, Jesús le pregunta a Simón Pedro, ¿Me amas? Como para borrar el peso de la negación del corazón de Pedro. Y tres veces, Pedro responde, Sí, Señor, Jesús, te amo. Quizás, vives o has vivido la misma situación de Pedro. Tuviste una fuerte experiencia del Señor que cambió radicalmente tu vida, pero ahora ya no lo experimentas así. Has sido espectador de grandes cosas hechas por el Señor, pero ahora parece que Él ya no bendice tu vida como antes. Quizás, sea por las circunstancias, o quizás por tú mismo, porque tú mismo te has alejado del Señor, de la comunidad, y quizás no tienes el valor de volver y pensar que es mejor volver a la vida anterior. Quizás has entrado ahora en una rutina en la que el celo y el entusiasmo iniciales se han extinguido. No, no, esto no es lo que estás llamado a vivir. El plan de amor que el Señor tiene para ti sigue vigente. Las promesas que te hizo querer, quiere cumplir. Tu vida que bendijo, quiere bendecirla aún más. La experiencia con el Señor Jesús no termina en tres años, pero siempre es continua, se renueva. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, como lo dicen los hebreos 3.8. El Señor también te renueva la invitación que hizo a Pedro. Yo quiero que tú seas el pescador de los hombres, que tú seas instrumento de mi amor una otra vez, porque son muchos todavía que me necesitan. Señor Jesús, en esta oración te pido hoy que te vuelvas a manifestar en mi vida. Ven y renueva el primer amor de mi corazón, el primer reencuentro contigo. Dame nuevo celo, nuevo ímpetu, nuevo entusiasmo. Proclamo que no quiero volver atrás, pero que quiero renovar mi voluntad de seguirte. Estoy aquí frente a ti para responder a tu pregunta. ¿Me amas? Y yo te digo hoy, Sí, Señor, te amo. Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Gracias, Jesús, porque escuchas mi respuesta. Escuchas mi aclamación. Y a pesar de todas mis traiciones, faltas, pecados, siempre me acompañas con tu fidelidad. Queridos hermanos, amigos, gracias por escucharnos en esta casa de oración. Que el Señor los bendiga y nos vamos a escuchar semana próxima. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.